Gente, estamos de regreso, lado izquierdo de su pantalla Ronald Isidro, lado derecho, Sandro Guamán Ronald Isidro, lado izquierdo de Máximos Combat Club y Sandro Guamán, lado derecho de Pro Fighting Perú Comienza el combate Javi Reto por parte de Ronald y Sandro devuelve un lowkey Va adelante con los golpes de puños, Ronald Isidro Una frontal ahí por parte de Sandro que pasó cerca Una lowkey ahora de Sandro Vemos a Ronald ahí al centro de la jaula Vemos a lado derecha por parte de Ronald Uy, los dos intercambiaron Están dando fuerte los golpes por parte de Ronald No está haciendo nada Sandro, ahí, devolvió un recto derecho Le cayó a Ronald Ahí Sandro entrando con todo Se están fajando Va por un derribo Ronald Parece que sintió la mano ¡Para! 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 takie ¡Bara! ¡Baraadhut! ¡Para! genau la Value Corregente, está marcando la tarjeta Están que se dan con todo Sandro y Ronald Ronald lo lleva al piso Queda en la guardia Guarda Sandro Qué buena pelea Sandro Guaman es de Pro Fighting Perú Mientras Gerrón al Isidro es de Máximos Comeback Club El árbitro los para Es cuando no hay mucha acción Otra vez Ya recto, volá Buen recto derecho Por parte de Sandro Uy Esa mano entró Están entrando estas manos Acá la gente se emociona Me preguntan en qué peso es la pelea 57 kilogramos Qué gente se ha vivido Fue un rato Oye, no se da sitzt Cuenta Vemos ahí Estas esquinas muy experimentadas Johnny Wozak en el lado izquierdo Lado derecho Juan Manuel Díaz Va a comenzar el segundo round Alonso Suazo Ah no, un derrazo Sandro Ronald Aderle, que era pelea de Ricardo Aramburú En dos peleas más No, en tres peleas más De arriba Por parte de Ronald Está buscando una palanca Sandro Queda en la posición 100 kilos Ronald sale de ahí Buena defensa De Sandro Un suplex Buen suple Espectacular Espectacular Aquí toda la gente está emocionada Ahora Ronald está en la posición Está en la guardia ahí Intentando Pasar Sandro hace bien la defensa Entra en la posición 100 kilos Comienza a golpear a Ronald Sigue Sigue golpeando Esta pelea me parece Va a estar difícil para los jueces Quien está en el piso Es Sandro Sandro Guzmán Ronald Isidro Está arriba Tratando de buscar El espacio perfecto Para golpear ¿Qué pasó? Que reclama Ah que no vale el martillo Va por el derribo Sandro Va por ahora un single leg Está en la media guardia Tiene que golpear 100 kilos Intenta montar Ah que tiene que golpear Y hacer puntos Ahí Sandro está En la montada Ya metió los ganchos Se va por el matalón No se salió Se va a terminar Este segundo round Veamos que dicen Los jueces Se complica Vamos a esperar Lo que dicen los jueces Ahí los jueces Están con su gas Calculadora El árbitro adentro Comprado Cabro El árbitro es mercenario Tenemos ganador Ganador Por decisión unánime Esquina Azul Con Maricino En la actualidad Lo más importante Para las personas Debería ser su alimentación Y consumir complementos De calidad Que permitan lograr Sus objetivos La corporación Universe Nutrition Tiene una de las mejores Plantas de producción Donde procesamos Cada insumo seleccionado Para nuestros productos Cada proceso Lleva una estricta supervisión En cada producto Que sacamos al mercado Nos preocupamos Que tengan el balance Exacto De vitaminas Y proteínas Que son necesarias Para el día a día De las personas Tenemos para ofrecerles A nuestros clientes Una variedad De productos Con diferentes nutrientes Y compuestos Para cubrir sus necesidades De acuerdo a las metas Que quieren lograr Nuestro producto final Pasó un último control De calidad En nuestros laboratorios Que garantiza La pureza De cada complemento Nutricional Y gracias a ello Contamos con certificaciones Internacionales Que nos respaldan Juniors Nutrition Complementos nutricionales Para un mejor rendimiento En tu día a día 100% garantía Y calidad